La mexicana Consuelo Duval reveló durante la transmisión del programa Netas Divinas que a pesar de que su hija Pally baila reggaetón como una diosa, no le gusta que lo haga debido a una poderosa razón. En la conversación con sus compañeras conductoras, la intérprete de Federica Peluche comentó que a pesar de que le recomienda a su hija no exponerse, finalmente ella hace lo que quiere y así reacciona cuando su mamá le recomienda no bailar reggaetón. Consuelo Duval ha revelado que lo que le molesta es la cara de perversión de los hombres cuando la ven perrear en la pista de baile. Pese a que la joven ya tiene 30 años, Consuelo Duval no titubeó para expresar su molestia ante tal situación. Por su parte, la hija de la actriz se considera una mujer libre e independiente. Incluso ya tiene su negocio, ha emprendido un proyecto de productos para mejorar la calidad del sueño y enfocado en la relajación de los consumidores, denominado No Sleep Club. Además, luego de su exitoso paso por el programa La Voz, donde pudo demostrar su talento en la música sin depender de su famoso apellido, Pally se enfocó en su carrera artística, lanzando el año siguiente su primer álbum. El lanzamiento de Alegra le permitió hacerse un nombre en la música y dar el siguiente paso a la actuación en cine y televisión. Sin duda alguna, la hija de Consuelo Duval es una actriz y cantante muy talentosa igual que su madre.